En Colorado hay un nuevo caso de peste bubónica. La paciente fue localizada aquí en el condado pueblo de 170 mil habitantes, donde una mujer tuvo contacto con su mascota infectada. Confirmó hoy a Noticias Telemundo el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Colorado. Creemos que pudo haber estado expuesta a las pulgas de un nuevo perro de la familia, nos dijo la doctora Marcek. La paciente está actualmente en casa en recuperación con una infección muy grave en los pulmones, pero todo estará mejor en una semana con los antibióticos, insistió. Aunque siempre hay 7 u 8 casos al año. Aunque es una enfermedad poco común, no tiene que generar miedo, nos explicó la jefa de salud del hospital, Coral T, en Florida. No es algo que uno ve con mucha frecuencia, pero se transmite con las ratas. Las ratas y los animales silvestres, como los perros, transmiten la infección. La enfermedad producida por la bacteria Yersinia pestis provoca fiebre elevada por arriba de los 100 grados. Los ganglios se inflaman, dolor de cabeza, escalofríos. Uno de los casos más visibles fue el de la niña de 7 años, Jane Downing, quien se contagió de la peste en 2012. Yo pensé que iba a morir al dejar de respirar por un momento, dijo el papá de la niña, quien al parecer la picó una pulga al enterrar una ardilla que encontró muerta. Un caso trágico fue el de Taylor Gaze, de 16 años, quien falleció en menos de una semana en el año 2015. La sugerencia de los expertos es no acercarse ni alimentar a los roedores y asegurarse que las mascotas tengan tratamientos antipulgas. Pero nunca es recomendable que duermas con los perros o que besen los perros. Por ahora este nuevo caso de peste bubónica en Colorado no es motivo de alarma, nos dijo el Departamento de Control de Enfermedades. Insisten que solo se trata de un caso, no hay más personas expuestas. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.